Elites, segunda ronda Elite, Elite, Elite El que toma la punta se llama Sergio Ignacio Salazar El Nacho El que toma la punta El Nacho Salazar en la primera posición El de Gelo Chimana va a seguir para la segunda Andrés El Esparriqui López El hombre de Ristralda Aquí se viene la suerte El Arboleda Ahí pasa Diedito Entrando el número 17 ahora El de Gelo Chimano Aquí se viene Salazar Arboleda Salazar Arboleda Llegándole, llegándole, llegándole Entrando el Esparriqui López para la ter... Le llegó, le llegó, le llegó Pasa Arboleda Pasa López El Esparriqui para la ter... Nunca hay que... ...nueca